Esta canción Trae algo muy especial Adentro de ti, algo que me atrae Me tiene pensando todo en ti Me recuerda la primera vez que yo te conocí Sabía que quería una cosa Deerte cerca a mí Oficiábamos, lugábamos Hasta que en invierno llegamos a otro nivel Y nos besamos Y las cosas seguían Y nuestro cuerpo Pedían uno a otro Hasta que en mi cuarto lo estimo todo, todo Ey mami, dime qué es lo que tú quieres hacer Tranquila, chiquita, que tu marido no va a saber Te quiero tocar toda Quiero sentir tu piel Mami, vamos a hacerlo Otra vez, otra vez Ey mami, dime qué es lo que tú quieres hacer Te llevo a mi cuarto y lo hacemos hasta el amanecer Chica, tú me llevas a otro lugar Otro nivel No es solo calentura Creo que me enamoraste Estoy tan feliz que ha llegado a mi vida Aunque tengas el otro ahí No sea todavía Yo soy el que te caliento cuando él te deja fría Soy el que te satisface aunque tú estés prohibida Una explosión de pasión Tú y yo sentimos La sensación de nuestra hija Y nosotros perdimos el control Para mí esto se está volviendo en algo más de pasión Por eso es que te tenía que escribir esta canción Ey mami, dime qué es lo que tú quieres hacer Tranquila, chiquita, que tu marido no va a saber Te quiero tocar toda Quiero sentir tu piel Ey mami, dime qué es lo que tú quieres hacer Te llevo a mi cuarto y lo hacemos hasta el amanecer Chica, tú me llevas a otro lugar Otro nivel No es solo calentura Creo que me enamoraste Creo que me enamoraste Ey mami, dime qué es lo que tú quieres hacer Tranquila, chiquita, que tu marido no va a saber Te quiero tocar toda Quiero sentir tu piel Ey mami, dime qué es lo que tú quieres hacer Te llevo a mi cuarto y lo hacemos hasta el amanecer Chica, tú me llevas a otro lugar Otro nivel No es solo calentura Creo que me enamoraste Ok, que disfruten el ritmo Chica, tú me llevas a mi cuarto y lo hacemos hasta el amanecer Chica, tú me llevas a mi cuarto y lo hacemos hasta el amanecer